Próximamente vamos a tener una actividad del grupo de usuarios de Linux el día 20 de septiembre en la UCA donde pueden estar llegando, de hecho te invito para que llegues y ahí se van a dar conferencias, demostraciones se van a estar facilitando este tipo de sistema operativo como está el 20 de septiembre ¿20 de septiembre? ¿a qué hora? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde ya va a haber todo tipo de talleres, conferencias y todo entonces ahí el amigo, el que nos acaba de llamar puede llegar y puede obtener ese sistema Vos podés llevar tu computadora también para que te lo instalen de una sola vez ¿Ah sí? Sí, sin costo alguno En el próximo programa vamos a hablar mucho más de todo esto ¡Bárbaro! Más llamada, más llamada, buenos días